de Minera Santa Cruz, le damos la bienvenida a Roberto Spina Pond y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Hola Roberto, ¿nos escuchás? Yo no lo escucho en el retorno. No lo escuchamos, vamos a recuperar la conexión con Roberto, pero el tema es que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros el día viernes se reunió. El jueves mantuvo una reunión, bueno, tienen varios temas en agenda. Por un lado tenemos los temas habituales que tienen que ver con la creación de un régimen de incentivos para las grandes inversiones, que esto estaba incluido en la primera versión de la ley ómnibus, a ver qué puede pasar con eso, esto es muy importante para destrabar inversiones importantes para lo que es el sector del cobre, pero también hay un tema que es más urgente, que tiene que ver con los certificados para liberar importaciones que el sector espera destrabar, que se fueron acumulando en la secretaría, en el despacho de la secretaría, desde que... No había secretario, no había firme. Desde que salió Flavia Rollón el 10 de febrero. Roberto, ahora sí nos escuchás, Sabrina Pond y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? No sale, Roberto. Estamos teniendo un inconveniente. Está muy complicada la comunicación. A ver si la técnica nos puede ayudar, pero bueno, decía Sabri, al no ver firma, al no ver secretario, es uno de los inconvenientes que se le está dando al gobierno nacional, ¿no? Hay muchos insumos que las mineras precisan que son importados y son fundamentales para mantener los niveles de producción, que están bastante complicados con los altos costos en dólares y las cuestiones que tienen que ver con la falta de disponibilidad de dólares en este sentido. Recordemos que a la feria más importante de la industria, a la PIDAC en Canadá, fuimos sin secretario de Minería. Sin secretario. Sin secretario, bueno, fueron las estrellas, los representantes. A nivel gobierno. Fueron a nivel gobierno nacional, pero fueron gobernadores, fue el gobernador de Mendoza, el gobernador de San Juan y algunos secretarios de otras provincias. San Juan y Mendoza es como que tomaron la aposta, ¿no? Pero, a ver, Roberto Cacciola, nos escuchás, muy buenas tardes, Pablo Gago y Sabrina Ponte, saludan. Buenas tardes, ¿cómo están, Pablo, Sabrina? ¿Cómo estás, Roberto? Sí, al fin, estábamos intentando comunicarnos, tratando de rellenar un poquito, contando un poco el contexto, ¿no? De lo que vino siendo estos últimos dos meses, sin secretario de Minería, bueno, ahora contamos con un nuevo secretario y sabemos que, bueno, por comunicación de la Cámara, que la semana pasada tuvieron la oportunidad de reunirse con él. ¿Cuáles son los puntos principales que hablaron o discutieron, Roberto? Bueno, primero, Luis Lucero es una persona que conoce mucho el sector, o sea, hace muchos años que está involucrado, así que, afortunadamente, los temas que tocamos no le son extraños, ¿no? Hay temas que son urgentes, que tienen que ver con el tema administrativo, y que esperemos que sobre el fin de esta semana empiece a resolverse, y tienen que ver con la firma de los certificados dineros para importación, para todos aquellos productos que deben ingresar sin pago de derechos. Entonces, es un tema importante, porque, como bien dijo Sabrina, hacía un mes y medio que estábamos sin secretario. Por otro lado, él todavía no ha sido efectivamente nombrado, saben que los decretos demoran algunos días, y el tema que urge es que haya alguien en esta semana, que seguramente será algún director designado, también hay vacancias en la parte de las direcciones nacionales, y las que no son nacionales, que son de menor rango, con lo cual, el tema administrativo de los certificados es muy importante para el día a día de todas las empresas que estamos importando, y no son solamente las que están en producción, sino las que están en construcción, ¿no? Hay bastantes elementos importados que se están requiriendo. Sacado el tema administrativo, hay cuestiones que están dentro de la órbita directa del secretario de Minería, hay una preocupación importante por parte de él, lo cual es auspicioso, en el tema del bajo nivel de exploración, sobre todo en lo que se refiere a proyectos de oro y plata, que hoy son los que contribuyen en mayor medida a las exportaciones mineras, pero él tiene totalmente claro, y bueno, conversamos sobre el tema de que los proyectos, la mayoría de los proyectos de viscata que tiene el país, están en una etapa madura, y cada vez con recursos más pobres, porque las minas van envejeciendo y se van empobreciendo, y que para que esto dé la vuelta y empiece a recuperarse hay que hacer un programa efectivo de estímulo a las exploraciones en todo terreno, pero encima de oro y plata es el tema más preocupante. Con lo cual, lógicamente van a necesitar un tiempo para sentarse, un tema que parece menor, pero no lo es, es que el secretario de Minería va a dejar de estar en Julia Roca y pasa a estar físicamente en el Ministerio de Economía, de hecho, la reunión que tuvimos la tuvimos con él en el Ministerio de Economía, y él se está, digamos, incorporando, todavía no tiene un lugar físico determinado, y por el transcurso de equis cantidades de semanas, toda la gente que está en Julia Roca, en Minería se va a mudar al Ministerio de Economía. Entonces quedamos en armar algunas propuestas vinculadas con el tema del estímulo a las exploraciones, también hablamos de la cuestión de la necesidad de acelerar los procesos de evolución de IVA, y bueno, el tema que es de sumo interés, que claramente el Gobierno Nacional lo está impulsando, tiene que ver con el estímulo a las inversiones, bueno, es esperable que esto vaya hacia adelante, ya que el ámbito de gestión de la Secretaría de Minería en ese sentido es simplemente reafirmar el hecho que el sector no está esperando, porque, bueno, esta es una decisión del Gobierno y evidentemente está avanzando, o sea, ojalá que se logren los acuerdos necesarios para que esto camine. Estamos hablando de lo que fue en su momento el régimen, lo que se llamó Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, que se conoció en el primer proyecto de Ley Omnibus, ¿no? En la primera versión sería... Claro, sería la versión, digamos, la Ley Omnibus contemplaba otros aspectos, la verdad que aparentemente si llegan acuerdos en estos días, volverá a un nuevo proyecto, entendemos, con las mismas características que tenía, por lo menos para la parte correspondiente al estímulo de inversiones. No sabemos si esto va por separado, va a ir en conjunto con otros aspectos adicionales, pero bueno, el Gobierno Nacional evidentemente tiene la decisión de que este avance y para el sector minero va a ser una herramienta bien importante para que algunos proyectos que están más o menos listos para avanzar, bueno, puedan tomar decisiones. Hablamos de los proyectos puntualmente, lo que se estaría priorizando son los grandes proyectos de cobre, ¿no? ¿Esto es así? Sí, porque, a ver, creo que lo hemos conversado varias veces, hay cinco proyectos en una etapa muy, muy avanzada, que bueno, necesitan decisiones, y hay más proyectos de cobre, hay dos más que están un poquito más retrasados, pero que también son de mucha envergadura, que han incorporado nuevos recursos con los últimos estudios. Y bueno, el RIGI va a tener importancia para las inversiones nuevas, para las ampliaciones, y en el tema del litio, bueno, ahí también puede haber proyectos que se vean beneficiados, teniendo en cuenta también que hay varios que ya están en construcción, ¿no? Claro. Puntualmente, en este régimen, lo que se busca, bueno, teniendo en cuenta de que estamos hablando de inversiones muy importantes, ¿no? Cada proyecto de cobre está entre un 3.500 millones de dólares o poco más también, algunos hablan de 5.000, incluso en el caso del proyecto José María en San Juan, por nombrar algún ejemplo. Lo importante en este caso es que las empresas o los inversores tengan la posibilidad de contar con la disponibilidad, ¿no? De las divisas, esto, el tema del CEPO, ¿no? Buscar una señal en relación a cómo se va a tratar el tema del CEPO en el corto y mediano plazo. ¿Tiene, digamos, alguna vinculación con esto, con lo que el sector espera? Sí, yo creo que va más allá del CEPO, ¿no? Va el tema de tener claro que la situación que se da en determinado momento no se va a modificar, ¿no? Exacto, claro, entiendo. Este es el punto principal. Si uno lo mira de un costado legal, la ley de inversiones mineras es una buena ley, pero ha sido incumplida, sobre todo en el tema de estabilidad fiscal vinculado con retenciones, pero por otro lado, la ley de inversiones mineras no determina esta cuestión de tener libre disponibilidad de divisas. Y esto, el sistema de incentivos, de alguna manera garantizaría, esperemos que salga de esa forma, garantizaría el tema de quienes inviertan tengan la posibilidad de acceder al pago de sus obligaciones y al pago de liquidendos en el momento que estén en condiciones de hacerlo, ¿no? Así que esos son temas centrales, como también algunos puntos vinculados a determinado periodo con retención de cero y demás. El proyecto es muy bueno, si sale como se presentó oportunamente. Claro. Y en el caso de, bueno, lo que comentabas de buscar algún tipo de estímulo a la exploración en lo que es oro y plata, cómo, cómo, qué es lo que, qué es lo que se pide o qué ideas, digamos, se están en danza. Ya, nosotros vamos a presentar, nos vamos a tomar este medio abril y una parte de mayo para tener una propuesta concreta, porque es lo que conversamos. Y el estímulo pasa por el hecho de los proyectos que estén en determinadas situaciones que tengan posibilidades de utilizar determinados fondos que hoy se pagan como derechos de exportación o cosas por el estilo. Veremos las alternativas, pero que sea un compromiso claro del gobierno de estimular esas exploraciones y que, por otro lado, las empresas puedan ir avanzando con la utilización de menores pagos de tributos con el destino de exploración incremental. O sea, el tema es que tiene que quedar claro que lo que se busca es que los proyectos que están actualmente en operación puedan extender sus vidas sutiles. Y hay una razón de fondo en la cual coincidimos totalmente. Muchos de los proyectos que hoy están operando tienen un life of mine o una vida de nuna que después puede ser extendida a algo y demás, pero la mayoría de ellas tienen una vida de nuna de tres a cuatro años. Y entonces no hay posibilidad cierta de que estos proyectos puedan ser reemplazados en el corto plazo. Claro, el horizonte, sí. Y eso lo que va a impactar es que primero va a caer el nivel de actividad, va a haber menor empleo, va a haber menos exportaciones. Bueno, lamentablemente vamos a entrar en un circuito negativo. Entonces, todos creo que estamos tomando conciencia de que es importante tomar definiciones razonablemente pronto para que la exploración crezca significativamente. En todo, porque uno no se va a alimentar a la cuestión de que sean los proyectos en actividad, pero si no se incrementa la vida útil de los proyectos que sean actividad, el sector de Hielo y Plata va a estar bien complicado. Justamente, Roberto, usted habla de complicaciones del sector si no se incrementa la vida útil de estos proyectos, pero también el sector está apugnando por un cambio de código minero en la provincia de Mendoza. ¿Fue uno de los temas que hablaron en esta reunión? No, 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 este es un tema... Tenemos que ser claros. Los cambios que sean en las provincias se discuten, los tienen que discutir en las provincias. Nosotros lo que hemos tomado como posición desde CAEM es apoyar fuertemente, y lo hemos hecho en Canadá, como mencionaban ustedes, en Canadá estuvo presente el gobernador de Mendoza, y tienen un interés manifiesto para que la minería avance. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como sector es apoyar, ponernos a disposición y lograr que se den las circunstancias para que la minería se concreta en la provincia. Entonces, hay definiciones que no vamos a entrar en el terreno de las discusiones de los códigos procesales mineros de cada provincia. Nosotros lo que tenemos que hacer es celebrar esa decisión del gobierno mendocino de ir adelante con la minería, apoyarlos en todo lo que necesiten, lo hemos hecho público. Nosotros hemos sacado antes de que se trataran diputados y teniendo en cuenta que la definición de la provincia es avanzar con la minería, hemos hecho manifiesto públicamente nuestro apoyo al gobierno de Mendoza y a la actividad minera de Mendoza. Bien. Teniendo en cuenta esto, que según la Constitución los recursos son de las provincias y es importante mantener cierta armonía entre lo que es el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, ¿cómo ven esta relación? ¿Cómo ven que se pueda llegar a dar esta relación entre el flamante secretario como Autoridad Minera Nacional y con las autoridades provinciales? Mirá, yo lo veo, la verdad, bien, y te diría que en algunos casos muy bien. Nosotros como... Y quiero dar datos. Sí. Nosotros, la nueva gestión que empezó en agosto del año pasado, hemos dicho que vamos a estar presentes en todas las provincias y lo estamos haciendo. Hemos estado en San Juan, a poco tiempo de asumir el año pasado, hace una semana hemos estado en Salta, en Jujuy, vamos a estar en Catamarca, y el mensaje que hemos dicho y que ha sido bien recibido es que la integración público-privada es fundamental. Entonces, cuando habla uno de relación público-privada, habla de la relación del gobierno nacional con los gobiernos provinciales, la relación del gobierno nacional con el sector productivo y la relación de los gobiernos provinciales con el sector productivo, todos juntos aportando el deluaje que nos toque y poniendo en manifiesto aquellas cosas que nos preocupan. afortunadamente, y hay varios aspectos adicionales, se va entendiendo de que para que la minería avance cada uno tiene que hacer su trabajo y en ese camino estamos. Entonces, la verdad que es auspiciosa. Roberto, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. Muchas gracias, Roberto. Hasta prontito. Y era Roberto Cachola, presidente de CAEM, que nos contaba este nuevo concepto que vive la minería porque recién mañana asume el nuevo secretario. Muchas expectativas, muchas expectativas.